Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Catalina, bienvenidos de vuelta a mi canal y hoy les traigo un vídeo sobre la segunda dosis de la vacuna del coronavirus. Antes de ir al vídeo les voy a pedir si se pueden suscribir, darle me gusta a este vídeo y vamos para esto. Bueno primero que nada nos quedamos un poco dormidos y llegamos a estar al hospital, teníamos que llegar entre las 8 y las 10 y me acuerdo perfecto que eran las 9 y 20, 9 y media y yo me levanté, empecé a preparar para el día y dije bueno voy a salir a caminar, voy a salir a hacer las compras, caí y seguía durmiendo y cuando vuelvo vengo para acá a hacer todo esto y empecé a pensar todo eso y lo que pasó es que después de cuando pasé dije pero esperá tenía algo que hacer ahora. A ir a vacunar, me fui a despertar acá y bueno despertamos rápido, rápido, rápido y entonces ahí le pedí acá y que llame a ver si todavía podíamos ir, que se llegara un poquito tarde y me dijeron bueno si este las 11 y media los esperamos pero después de eso la gente tenía que ir a almorzar así que no nos esperaba más. Así que bueno salimos para ahí, llegamos tarde, no vi nadie, el hospital estaba vacío, en esta vez la enfermera ni siquiera nos acompañó y nos dijo bueno primero vayan a pagar, yo había llevado efectivo porque no tenía un celular, el celular se me cayó al agua hace un par de días y hasta en ese momento yo no tenía un celular así que había llevado efectivo para pagar y me dijeron no preferimos cualquier otro tipo de modo electrónico pero no moneda a moneda porque todo el tema del coronavirus no queremos efectivo, queremos electrónicamente el pago así que bueno que él pagó con su celular. Bueno subimos al segundo piso, fuimos hasta la zona de vacunación, la misma que la otra vez, me dijo la enfermera que nos acompañó, que está viendo su compañero, me dijo ya saben dónde es, voy al mismo lugar, subimos al segundo piso cuando llegamos a la puerta había una enfermera afuera, nos hizo pasar, pasamos, entregué mis documentos y ahí la persona que estaba en la parte digamos del documento, dijo acá adentro no se puede firmar pero sí puede sacar fotos así que bueno nos dejamos de filmar y sacamos un par de fotos pero bueno fue lo mismo, hizo el proceso de entrada de mis datos, después me me preguntó si mi código había cambiado mostrando que tenía la primera vacuna y si tenía la primera vacuna la mostraba, le dije si mi código cambió, ahora no tengo el celular para mostrarte pero cambió y bueno sentarme en la otra silla y vacunarme, dos segundos, la verdad que estuvimos dos segundos para todo, todo muy rápido, firma tu nombre acá, vacunate y otra vez de vuelta ir a la sala de espera a esperar media hora, esta vez en la sala de espera estábamos solos y todo bien, después cuando salimos de ahí fuimos a comer en la casa de los padres de Caín, no tuve ningún síntoma, incluso que ahí estaba cansada, termine manejando yo, así que salió todo bien, no tuve ningún síntoma después posterior de la vacunación tampoco, cero cero de síntomas ¿estás bien? cero no es difícil, no estoy así, Wass ¿Qué es tu sentimiento? Mi sentimiento es que estoy bien. Es que es muy difícil. Es un poco más confortable. Tiene mucha presencia. Pero ahora está bien. Tal vez si me detecta, va a ser difícil. Eso es mi sentimiento. Estoy terminado. Estoy terminado. Vamos a ir. La doctora nos pregunta si tu hijo tiene ese número. Nos dice que tienes el número de vacunas. Es un parcial de vacunación. Yo tengo. Mi mamá tiene. Sí. Es como que he tomado la vacunación. Ahora es como que he tomado todas las vacunas. Sí. Bueno, la enfermera también revivía rápido. Yo decía, no quiero que vuelen. En dos segundos. Puso la vacuna. Sin ningún dolor. Todo bien. Y después no tuvo ningún efecto secundario. Ni cansancio. Ni me dolía de brazo. Ni nada. Sigue la vida como normal. Ya pasaron unos cuantos días. Y sigue todo normal. Así que todo bien. Por suerte la vacuna. No huele. No hace nada. Y ya estoy completamente con las dos dosis. Así que puedo entrar. A todos los lugares. Porque es otra cosa. Acá hay muchos lugares en China. Que ya no están permitiendo. Si no están vacunados. Lo pasó. Ya que fuimos a un restaurante. Y nos pidieron prueba de vacunación para entrar. Qué fácil. Es un código. Nomás que aparece acá en el celular. Es muy rápido de mostrárselo. Pero bueno. Eso. Espero que les haya gustado el vídeo. Suscribanse a mi canal. Y nos vemos pronto. Chau.